Bueno y con la música del recuerdo Hoy es un gran momento para disfrutar de las letras que llegaron para quedarse Iniciando con un super tema romántico Demos la bienvenida a Reinaldo, el ángel de las calles ¡Fuerte el aplauso! Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan lisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Olvidaré esa tu mano, que me brindo tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el enganto, de la alegría de la infancia El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindo tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Buenas noches, espero que la pasemos súper bien Con esta, con esta obra de música del recuerdo De música de la bien, de la música bonita en las buenas letras Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindo tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Ya avanzamos, vamos a recordarles todas las muecas De las canciones bonitas de ayer Y esto dice así, totalmente en vivo para ustedes He tratado en vano de olvidarte Y de pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, tan solo me fingiste Ahora soy, camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios, que te perdone Y que con otra, bebé mi dolor No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste Se vale abrazarse, se vale bailar Una noche enamorado soy Ahora solo, camino por la vida Ahora solo, camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios, que te perdone Y que con otra, bebé mi dolor No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, tan solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Y avanzamos con una canción muy bonita Los Yonix, a ver si la recuerdan Esto que dice, más o menos así Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché Dijiste, que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continúa mi morada Y esa mañana te perdí Y al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor De mi mirar, cuerpo y no el amor Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Saludó en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Con tus maletas Te perdí, a comprender que te marchabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida, puse el dolor en mi cama Y en mi memoria, rosas blancas Amé la vida, puse el dolor en mi cama Y claro, con estas canciones Este es un álbum que yo especialmente Para los románticos de corazón Para aquellas personas que les gusta La buena letra y la buena música Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca, que arranca, mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer también esta pasión? Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Quiero agradecer A toda mi gente de aquí de Los Mochis Por este apoyo Que bonito es lo bonito Y que siempre viva el amor señores ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca, mi vida, palpétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Y siguen los temas Siguen las canciones Aquí nos están pidiendo algo los muecas Dicen que el buen pedir está el buen dar Y vamos a mandarla con mucho cariño inmediatamente Maestro ahí mándeme algo los muecas Dicen, échale ¡Suscríbete al canal! Chachita Chachita Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Con todo el corazón Chachita Yo sé que en este mundo A ti nomás te quiero Y jamás olvidaré Las horas ¿Qué paso yo contigo? Me siento tan luchoso De estar cerca de ti Tú sabes Tú sabes Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Y eres mi único amor Se vale abrazarse Se vale abrazarse Se vale bailar esta noche Yo sé que en este mundo A ti nomás te quiero y jamás te olvidaré Las horas que paso yo contigo Me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro y eres mi único amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando porque tú te vas Yo me iré Muy pronto partirás Yo me iré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y todo aquello nuestro tú recordarás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre Un hombre estoy gritando Un hombre estoy gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás No me escucharás Que falta tú me harás Que falta tú me harás Que falta yo te haré Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina en mis santojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento a morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Sé qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Ya sé que me sientes clavo Y amo del universo De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo Y amo Del universo Muchas gracias, muchas gracias Y avanzamos con esta también muy bonita que dice Ay que suerte tan negra y trigana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino bastante persigue y me guía Y encamina mi alma donde hay el dolor Si el amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé que misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido a tu amor comprender Y ya tengo mi fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer Para que me creía en tus miradas de fuego Para que me creía en tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malero Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuantos años pasados cual dulce quimera Y ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida Que destino te enviara mi suerte a cambiar Pero al verte sentir que de una mujer querida Y a jamás de mi mente si habría de borrar Y avanzamos, avanzamos Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pues en verdad Te amo Te voy a extrañar Y cuantos lágrimas voy a llorar Voy a separarnos Voy a separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Y aunque no es para siempre Por tu ausencia se quemó a sufrir Presiento que voy a llorar Presiento que voy a llorar a partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mi Abrázame más fuerte Abrázame más fuerte Pues ya me iré Con toda la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste, amor Pues primero, Dios Pronto volveré Ya no estés triste, mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene una recompensa Que tal vez la nuestra regresarse haya parado Para no separarnos más Por ahora solo grávate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia se quemó a sufrir Presiento que voy a llorar a partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mi Abrázame más fuerte Abrázame más fuerte Muerte a verte Un poco la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste, amor Pues primero, Dios ¿Dónde volveré? Y esta que sigue es para que sientas lo que siento ¡Viste! Música Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar Que Diosito me perdone, este negro encendiendo Pero ves que ya no aguanto, lo que tú me haces llorar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás lo que resulta El orgullo es siempre orgullo, me voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Y ese orgullo que tú cargas Con el suelo va a rodar Música 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 Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era pura falsedad Música Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Y dijeras la verdad Música Si a tu madre lo respetas Si a tu madre lo respetas Que me puedo yo esperar Música Pa' que veas lo que se siente Música Pa' que sientas lo que siento Música Te lo juro por mi madre Música Que me las vas a pagar Música Te veo algo bonito con acordeón Un pulerito de la ayer Y con esto me despido Muchas gracias Esto dice Así Música Música No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que yo he soñado Son tus divinas caricias Música 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 Toda la felicidad Música Se ha quedado en mi ser Música 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 Se ha quedado aquí en mi ser, ya no sé lo que es querer, sin mentira ni maldad No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando, en tu amor a mi manera